Si eres de las personas que siempre ha tenido duda de cuáles son los tips que yo necesito tomar en cuenta a la hora de comprar un colchón, no te preocupes porque Chabela, René y yo, una servidora, nos dimos a la tarea de encontrar los tips necesarios que tú necesitas tomar en cuenta a la hora de elegir tu colchón. Bien, perfecto. La gente que nos está viendo que tiene su colchón viejo ahí en su casa, ¿cuál es la recomendación? Por ejemplo, ¿cada cuánto tenemos que cambiar un colchón? Nuestra recomendación es hacer girar nuestro colchón, lo de la cabeza, girarlo hacia los pies cada tres o seis meses, dependiendo de complexión y estatura. Nosotros pesamos más de la cintura a la cabeza que de la cintura a los pies, entonces obviamente vamos a tener una compactación mayor en la parte alta. Entonces es muy recomendable rotar el colchón cada tres o seis meses, dependiendo de la complexión. Pues entonces, ¿qué están esperando? Mejor vengan a estrenar y que se lleven uno de estos colchones a América que la verdad están padrísimos. ¿Cómo va la Promoadri? ¿Cómo nos podemos llevar nuestros colchones? Tiene 15 mensualidades sin intereses con su tarjeta de crédito Liverpool o bien si lo prefieren con tarjetas externas bancarias. Participantes. Ajá, participantes, 13 meses sin interés. Pero a veces compras el colchón y le compras cualquier base y ya no es lo mismo, hasta eso influye, entonces te vas a llevar el box de regalo. El individual tiene un costo de cinco mil quinientos noventa y nueve ya con todo y la base, el matrimonial por seis mil quinientos noventa y nueve, el queen size por siete mil quinientos noventa y nueve pesos y bueno, el rey, el más grande, el queen size por nueve mil novecientos noventa y nueve pesos con las bases. Recuerden, el queen size trae dos box individuales, ya van totalmente de regalo, estamos a escasos días de que esta promoción concluya. Tienen hasta el día veintisiete para poder aprovechar. Veintisiete de agosto. Además estamos entregando a toda la república, digo, si tú vienes de vacaciones y quieres comprar el colchón y quieres que te lo envíen a México, a Cancún, a cualquier parte, lo estamos entregando sin ningún costo. Entonces, vénganse corriendo, aprovechen esta promoción que ya son los últimos días. Vamos a estar aquí de once de la mañana hasta nueve de la noche para que usted pueda llegar tempranito y poder probar el colchón, recostarse y aparte, pues bueno, aprovechar esta promoción. Desde sus quince minutos con un colchón América y seguramente se lo lleva a casa. Muchas gracias. Lo dejamos y ya sabe, aproveche esta gran promoción.